¡Señor Sánchez, váyase! ¡Señor Sánchez! Los bulos que suelta por su boca. Señor Fejo ha dicho textualmente que lo que debía haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Bueno, usted puede ser presidente. Usted tiene una mujer que tiene una carrera, una carrera laboral, además de éxito. Y no le va a pedir usted que deje de trabajar, ¿no? No, evidentemente. Ahora bien, lo que sí le voy a pedir es que no tenga contratos con la administración pública, ¿no? Nuestro país, desgraciadamente, después de Camboya, es el país con mayor número de desaparecidos forzosos. 114.000 personas con sus familias. Y vemos que España es, después de Birmania, el país con más desaparecidos del mundo. ¿Es verdad que la mujer del señor Fejo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa por la asunta? Bueno, aquello era un bulo, lo de la mujer de Fejo, era un bulo publicado por un pseudo-medio que para el presidente del gobierno es un medio perfectamente legítimo. Y, oye, que nadie ha pedido perdón, absolutamente nada. Pero es que en aquel momento en el que se soltaron el bulo aquel, el presidente le dijo, no, no, y tengo más cosas, el tipo amenazando, una cosa espectacular. Pero realmente lo que acabamos de ver es la verdadera fábrica del fango. Y no sabe si es Camboya, Birmania, da igual, la brocha gorda. Y lo dirá 40 veces más. Sí, repites la mentira mil veces y a lo mejor la conviertes en verdad. Ya, pero esta situación lo que pasa es que lo que da es, refleja la apatía que tiene. Y además, el señor Comproncano, el señor cambronero de Ciudadanos, en su libro yo creo que me imagino lo reflejará. Es la apatía que tiene ahora mismo la gente. Es decir, ante situaciones que estás acostumbrado a escuchar. Ya no surte ningún tipo de... Ya se sabe que el presidente del gobierno miente, pero se da por hecho. Entonces, con lo cual es donde ves que hay algún problema social brutal y sobre todo muy profundo. Es decir, cuando la gente sabe de lo que está haciendo y nadie pone ni tiene... No es una mentira piadosa, ni es un pequeño error de cálculo, no es una mentira grosera, abierta... ¿Qué es eso, Ed? Luis, más sencillo que este señor está gobernando por quien está gobernando, cuando dijo que jamás, ni se iba a acercar a Podemos, ni se iba a acercar a los batasunos, ni menos a los nacionalistas. Bueno, es que está gobernando porque está con una extrema derecha. Es decir, con un partido que es nacionalista, es radical de derecha. Y que la amnistía nunca jamás y oye... Pero le invito a ir a Vallecas o le invito a ir a cualquier tipo de una zona en la que... Normalmente, ahora ya no tanto, pero sí que hay mayores electores del Partido Socialista y venga usted a decírselo y les va a dar igual. O sea, le va a dar exactamente lo mismo. Es decir, ellos votan lo que tienen que votar y saben lo que tienen que votar porque no existe otra alternativa. Ya ellos se han encargado, igual que nosotros lo vemos, igual que otras personas, digo, y lo sufrimos, tienen las armas que ahora mismo les funcionan, que les ha funcionado muchas veces, es que viene a la ultraderecha o que nace Franco. Sí, que vienen los fachos sobre el franco modismo. Claro, los fachosferas, pero ya, pero le sigue funcionando. Es un arma que, digo, desde el punto de vista propagandístico, le funciona bien. Es decir, que si el Valle de los Caídos había que detonarlo, terminarán detonando el Valle de los Caídos, que pobrecito que no tiene nada que ver, y sobre todo que es un entorno natural, espectacular y demás, y no tiene absolutamente ningún tipo de trascendencia. Cuando lo que a lo mejor se debería verenar y sobre todo, por lo menos encombrecer, es decir, de cosas que sí que se han hecho y que son bases. Es decir, nosotros tenemos, entre otras cosas, la seguridad social por el general Franco. Es decir, el sistema que nosotros tenemos, el plan, es directamente por él, y además no era suyo, ya estaba copiado. Pero si no lo tenemos, o sea, si lo tenemos ahora mismo y nos estamos beneficiando, es por él. Es decir, claro, vaya usted a vender esta película a determinadas personas. Es evidentemente que no cuadra. Ni le va a cobrar nunca. Paz, ¿por qué la mentira no tiene coste? Porque en el fondo no consideramos que sea tan censurable. Esa es la realidad. Por eso hablaba yo al principio de una profunda decadencia moral. Claro, es que todo lo demás no se explicaría si no fuera por eso. La gente está dispuesta a aguantar las mentiras y aguantar la corrupción absolutamente a cambio de que a ellos no les vaya mal. Las poblaciones saltan cuando a ellos les empieza a ir mal. Mientras tanto, la mentira no penaliza, ni la corrupción tampoco. O sea, que mientras haya otra de gambas, todo va bien. Pero por supuesto, eso es así. Ahora, si no hay para gambas o para pan bimbo, si no hay para eso, entonces sí, entonces nos indignamos y nos envolvemos en la bandera de los valores morales. Pero realmente eso no es así. Las mentiras, no ha habido nadie en la historia de España, ningún político, lo afirmo rotundamente, no ha habido ningún político en la historia de España que haya mentido más que Pedro Sánchez. No existe en ningún caso. Probablemente en el mundo. Probablemente en el mundo. Pero desde luego de Burkina Faso para el norte, hacia el norte, no ha habido ningún político que haya mentido más que él. Y en la historia de España con absoluta seguridad. Además, la mentira tal y como él la ejerce. Es decir, que él dijo un viernes, siendo unas elecciones el domingo como siempre son, el viernes anterior, 48 horas antes, prometió solemnemente, aseguró solemnemente que él jamás gobernaría con Podemos. El lunes por la mañana apareció abrazándose con Pablo Iglesias y presentando un programa de gobierno. Es imposible que si tú no tienes apañado ese programa de gobierno puedas presentarlo un lunes por la mañana. Es evidente que todo estaba montado con anticipación. Ni siquiera cabe aquí la idiotez esa que se inventaron para justificar el injustificable de que es que había cambiado de opinión. No, señores, que os engañó a todos, a todos los que os dejáis engañar, claro, y le seguís votando. ¿Crees que la gente, bueno, crees, ya sé que no es una pregunta retórica, la gente no ha cambiado su voto, por eso es decir, te han engañado y tú sigues votando el tipo que te ha engañado. Esa es la realidad, porque hay una adhesión pre-racional. Tú te adhieres a eso con independencia de cualquier otra consideración. Y luego ya el otro puede hacer lo que le dé la gana. A las pruebas me remito. Están esos 6 millones de votos que son irrenunciables. El chequeo en blanco que es muy peligroso. Bueno, el presidente del gobierno hablaba de los pseudomedios, que quizás se refería al diario El País, porque en el atentado de Trump habló de tiroteo. Hubo un tiroteo y le pilló por medio. No, hubo un intento de atentado. Es más propio, ¿no? Pero no es que fue un calentón de una noticia rápida en internet. No, no, en portada habló del tiroteo. Pero es que esta semana el país, ese pseudomedio, también hablaba de que el presidente del gobierno se ciñe a la legislación europea. Ahí lo estamos viendo. Se ciñe a las leyes europeas. ¿Cómo que se ciñe? Las sobrepasa, las viola, las traspasa. Todo menos teñirse, porque lo que dice la directiva europea, o el reglamento, perdón, europeo, es que los medios de comunicación tienen que hacer transparentar la financiación pública. ¿Para qué? Para que el ciudadano sepa cuál es la injerencia del poler político en los medios de comunicación. Yo eso lo compro. Pero eso y la censura que pretende todo el gobierno español no tienen absolutamente nada que ver. Es exactamente lo inverso. Ya, pero lo que el panfleto pone es lo que cree a pie juntillas. Pero estamos diciendo que estamos hablando del país, que se supone que es un medio de comunicación riguroso. Ya, pero escucha, pero... Se suponía. No, pero ya, pero se suponía. Pero me da exactamente lo mismo. Es decir, volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, ese tipo de panfleto que ha puesto usted ahí en la televisión, en el país, es decir, lo sigue creyendo y está financiado. ¿Por qué lo financia? ¿Quién tiene los medios de prensa y los medios de comunicación a su entera disposición? Usted lo sabe. Acaban de fichar a un señor muy conocido, que no voy a decir el nombre, por 24 millones de euros. Señor, que es que, a ver, que clama al cielo. Es decir, todo eso para, de alguna forma, contrarrestar otro tipo de... Es decir, estamos muy cerca de la lo presidente. O sea, a lo que le falta por hablar. Antes, yo le recomiendo, sobre todo porque yo no digo que no haya en la gente izquierda gente docta y que tenga un cierto nivel cultural. Y por lo menos, bueno, el gobierno no lo han demostrado porque muy pocos tienen estudios, de los que están ahora mismo, alguno que otro, que es lo que clama al cielo. Hasta incluso hay magistrados que han sido en la Audiencia Nacional y que están ahora como en la jefatura, ¿no? Pero porque no se leen el príncipe de Maquiavelo. Es muy fácil averiguar cómo es la figura del rey, bueno, en este caso, del monarca que tenemos, que más que un ejecutivo hace un monarca, es decir, leyendo ese libro. Es decir, es un libro muy cortito. Es decir, además se estudia en varias carreras, por lo menos en Ciencias Políticas y en Derecho. Es decir, y bueno, en Historia también, bueno, es decir, pero te habla perfectamente de un perfil que existió, que es muy parejo al que tenemos ahora mismo en Moncloa. A mí, Paz, me llama la atención la manipulación burda del país porque el independiente de la mañana siempre ha manipulado, pero hombre, tenía cierto estilo. Ahora no, ahora son zafios. Bueno, yo en vez de libro de estilo, al libro del país le llamaba libro de Stalin. Sí, el país lleva manipulando desde tiempo inmemorial. Por supuesto, pero eran finos. Sí, tenía un nivel mayor, pero se ha degradado como se ha degradado todo lo demás, como se ha degradado el conjunto de la sociedad. Lo que hemos visto, concretamente en el caso de Trump, el titular contrastaba de una forma grotesca, podemos decir, con el titular con motivo de aquel extrañísimo atentado con una pistola de juguete o de agua que le hicieron a la señora Kirchner en Argentina. Atentado contra la presidenta de Argentina, tal y cual. El titular en el caso de Trump era un supuesto tirador, parece que... O sea, era como una broma. Pero ¿de qué está usted hablando? Es decir, no ha habido un supuesto disparo. Ha habido un disparo y hay un muerto. Es que ha muerto una persona. Sí, sí. O sea, es una cosa... Y había una clara voluntad de atentar contra el expresidente Trump sin ninguna discusión. Pero sin ninguna. Pero sin ninguna. Luego podrá usted lucubrar lo que quiera al respecto. ¿Qué es eso de un tiroteo? Por supuesto que no hubo un tiroteo y resulta que Trump estaba por ahí. No. Es el distinto rasero. Había una voluntad de asesinar a Trump. Ya está. No pasa nada por contar la verdad, digo yo. Los medios de comunicación creo que se deberían dedicar a eso. Ya, pero es el distinto rasero que hay. ¿Por qué está señalado este medio de comunicación? Porque somos un estorbo. O sea, no interesa tener medios de comunicación como este, ni como otros que están señalados, porque es obvio que decimos lo contrario. A lo mejor el coche, de una forma u otra, o más ha acertado o más no ha acertado, pero sí que es precisa. Y eso no interesa. No le interesa al Partido Socialista más que tener borregos cerca. Tú sigues a los periodistas del país en Twitter y ya no necesitas más. Es decir, tú sigues a ese pseudo periodista que es Miguel González, por ejemplo, le sigues en Twitter, sigues lo que va haciendo, sus opiniones, lo que dice, que son prácticamente sin excepción aberraciones, pero absolutas aberraciones. Yo no sé cómo ese hombre, en fin, interpreta la realidad. Y con eso te haces una idea de lo que es el diario El País. ¿El diario El País? ¿Un prisma? ¿El prisma sanchista? No, no, pero de una manera increíble. O sea, El País tenía un partido político, que era el PSOE. Porque era un partido... Ya no existe el PSOE. Claro, y ahora es exactamente al contrario. Ahora el PSOE tiene un panfleto... Bueno, es que con Pedro Sánchez, con Pedro Sánchez hemos llegado al punto, y esto lo ha publicado el Confidencial, no lo digo yo, llegamos al punto de que el PSOE se ha hecho con la masonería. Digo bien, no la masonería con el PSOE, como ha sido siempre, sino el PSOE Sánchez se ha hecho con la masonería, por lo menos con una de las ramas de la masonería española. Y por supuesto con el diario El País. Antes era un periódico que tenía un partido político. Ahora es al contrario. Bueno, esa máquina de fango que se llama Moncloa, o más bien Pedro Sánchez, tampoco ha descansado esta semana. Hoy, esta misma semana, Pedro Sánchez insistía en esparcir bulos, poadistro y siniestro. Vean. Y el señor Fijo convivió, convivió pacíficamente con el secuestro y la censura de un libro de Fariña, que contaba una verdad tan incómoda como real. Y son los vínculos del narcotráfico con su partido político en Galicia. Dice que nosotros hemos censurado un libro y por eso no se publicaba. Acaba de salir el autor del libro a decir, el PP no censuró ningún libro. Fue una jueza. Pero señoría, pero señor Sánchez. Miente sin despeinarse, sin ningún tipo de rubor, que no le pasa absolutamente nada. Eso sí, en esa ley de regeneración democrática o ley Begoña, lo que viene es con el rodillo para tratar de apastar a los medios de comunicación libres o disidentes que no están de acuerdo con el gobierno. Y nosotros hemos querido preguntarle a nuestro amigo Albert Castellón si cree que estamos ante la cesala de una violencia contra la libertad de prensa. Albert. Naturalmente que es una censura a la libertad de prensa. El hecho de que lo haga justo ahora, cuando su esposa y su hermano están imputados, demuestra que no es una ley coherente, que está hecha medida del dictador. Es evidente que los medios libres nos van a censurar y lo harán económicamente. Los que tengan financiación pública que se olviden. Pero el resto, la intención es poner multas millonarias, que digan que no existe ya el derecho al honor o a la rectificación en un tribunal ordinario, sino crear una reglamentación que les pueda amenazar con 100 o 200 mil euros a medios y digitales pequeños y con esa cantidad es suficiente para ahogarlos, para acabar con ellos, para embargarles. Esto lo hizo Maduro en Venezuela y acabó hasta eliminando el papel de algunos periódicos que sin papel no podían editar. Prepárense porque ese tipo de dictadura ya ha llegado a España. Gracias, Albert. Esta es la situación que estamos viviendo, donde estamos cortando y pegando el modelo de Venezuela y donde lo que hay es una voluntad de censurar la libertad de expresión, la libertad de prensa. Es que sin libertad de prensa no hay democracia. Es lo que hemos vivido, lo que vivimos el pasado viernes. Es decir, lo que se vivió en el Plaza Castilla. Es decir, la sensación de no poder estar informado del pueblo de lo que está pasando. Es decir, lo que pasa es que nadie es consciente de que se está vulnerando un artículo de la Carta Magna de nuestra Constitución. Es decir, yo que voy mucho a Plaza Castilla y que voy por allí, y la persona que está, supuestamente, y lo que todo porque lógicamente estaba bajo secreto sumario y porque están investigando, lógicamente, como investigada, pero no deja de ser un DNI como cualquiera de los que estamos aquí en el plató, Luis. Es decir, no ostenta ningún cargo público. Es decir, esa señora no tiene por qué tener ese tipo de cobertura, salvo que, lógicamente, por lo que hay. Es lo que me da lástima. Es que en realidad, yo creo que se equivocaron, Fernando. Yo creo que se equivocaron porque con todo ese alarde y ese despliegue evidenciaron por lo que se está juzgando. Claro. Porque, ¿de qué se le está juzgando? De tráfico de influencias. De actuar en calidad de mujer de... ¿Y cómo fue a Plaza de Castilla el viernes? En calidad de mujer de... Claro, pero por eso no deja de ser un DNI que, además, que no ostenta ningún, como lo voy a decir, que tendrá sus negocios, que tendrá su... Tal como tiene cualquier persona, españolito, de a pie. Es decir, pero eso no le distingue a los demás. Ahí es donde se nota la diferencia. De todas formas, esto está muy marcado y, sobre todo, desde el punto de vista del poder, en el caso mío, tanto legislativo como judicial, totalmente marcado. Hay dos clases de españolitos, como digo yo, la clase Patricia, que son la clase política principalmente y determinados estamentos, y los plebeyos, que somos, es decir, la gente de la calle, es decir, la gente de a pie. Con lo cual, hay dos administraciones de justicia que son distintas, además, están en distinta altura. Es decir, y claro, por supuesto, ahora ya totalmente manipulada, sobre todo, y dirigida, que es lo más importante. Todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros. Efectivamente. Eso es rebelión en la granja. Eso es, perdón. Y eso es lo que crea una inseguridad brutal, que ya vamos viendo, no de ahora, es decir, que ahora estamos hablando de esto en concreto, porque es lo que es la actualidad, don Luis, de su programa de política y social en España, pero llevamos muchos años atrás, unos cuantos por lo menos, viviendo este tipo de tropelías. De tropelías y de, no sé si se acuerdan, que siga habiendo 700 violadores en la calle. Es decir, de una ley que, de alguna forma, se aprobó. Yo no sé si ha habido más gobiernos, y aquí tenemos a un historiador que lo puede, a lo mejor lo conoce y lo sabe, yo no sé dar el dato, pero no sé si ha habido algún gobierno. Que han hecho una bestia de ese calibre, yo no creo. No, no, que haya, y sobre todo, cómo se aproba la ley, la forma de aprobar la ley es muy fácil. Es decir, en el Consejo de Ministros, tú sabes que es muy fácil con un decreto, es decir, directamente a aprobar... No, no, el Consejo de Ministros es muy fácil. En el Parlamento no es tan fácil. No, no, pero... Y ahí hubo muchos apoyos entre ellos, por cierto, cuatro partidos. Correcto, pero que es que no nos olvidemos que es la trayectoria de este gobierno y de lo que estamos viviendo, no es solo lo que estamos viendo ahora mismo. Es decir, claramente vulnerado, y por supuesto ya desde que en su momento Alfonso de Guerra dijo que Montesquía ha muerto y demás, es decir, es que lo estamos viviendo de una manera directa, y sobre todo ciega para muchos, que es lo más triste. Pero no hay una cosa que se llama asociación de la prensa, Luis? Claro. Pero está al servicio de... ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Porque ellos se supone que tienen que ser los celosos guardianes defensores de la libertad de expresión. Es que me he preguntado yo dónde está la asociación de la prensa, que la verdad es que ya... Bueno, usted es periodista. ...debajo de la piedra, sino... Pero usted es periodista, ¿no? Sí, sí, sí. Debería estar en algún lado, ¿no? Sí, bueno, yo estoy asociado también, pero yo soy un simple asociado. No, no, pero pregunto, no simplemente decir... Sí, sí. Pero es que lo grave verdaderamente es esto. Es decir, están sacando una ley. No nos acordamos... Yo toda la vida he oído, por parte sobre todo del sector progre, de la prensa, que la mejor ley de prensa es la que no existe. Siempre. No, por la ley de prensa, porque claro, porque tal, franquismo, tal, o sea, estupendo. Llegáis vosotros y hacéis... Yo también lo creo. Llegáis vosotros y hacéis lo peor. Efectivamente, y hacéis lo peor que se puede hacer. Que tiene usted algún problema porque un medio de comunicación ha infringido... ¿Enjuria o Código Penal? A los tribunales. Se acabó. Es decir, usted no tiene que hacer ninguna ley de prensa. Es evidente que esta ley de prensa se hace con el objetivo que se hace. Y no nos olvidemos que la reforma planteada junto con la deriva que va a tener lo que se llamó la ley Mordaza, eso nos va a dar por resultado el siguiente panorama. Tú vas a poder acordarte de todos los antepasados y de la propia figura del rey, pero no de Begoña Gómez. Sí, 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 alucinante. ¿Esto va a ser así? Sí, 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 sí. Porque la modificación significa que puedes quemar una bandera, puedes criticar al rey, es decir, puedes dañar los símbolos de la nación, pero no puedes ser disidente. Alucinante. Bueno, hemos recuperado una imagen de Gila, de un chiste de Gila, donde ahí están viendo, dice, voy a escribir un artículo sobre la derecha de expresión. Y le dice el político, yo te lo dicto. Es exactamente... Buenísimo. Es exactamente lo que está ocurriendo, ¿no? Ahí estaban viendo el de la derecha de Sánchez. Yo te lo dicto, no pasa nada. Bueno, y Sánchez, que ha tenido un lapsus o no, donde ha dicho que él no es fiable. Ya sé. Pero también sabemos que no somos fiables, o mejor dicho, infalibles, que a veces cometemos errores y que es necesario que haya medios y voces que lo señalen. Pues claro que no es fiable, pero nada, absolutamente nada, o más bien todo, porque como siempre hace exactamente lo inverso de lo que dice, pues si aplicas el criterio inverso, a lo mejor aciertas. En fin, nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar de todos los detalles del caso Begoña, que ya saben que compareció el pasado viernes y que ahí ha habido novedades. Se ha imputado, ya finalmente el juez ha decidido imputar a Barraves. Se lo vamos a contar enseguida, pero quiero contarles algo antes sobre los microguantes de Nanotec, porque no sé si saben que si tienen algún problema de artrosis en las manos, pues saben que hay varios tratamientos, analgésicos, antiinflamatorios, condroprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia, pero ahora surge otro método muy eficaz y más cómodo, son los guantes de Relax Cuantic Nanotec, que en sesiones de 20 minutos dan masajes, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un motor y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Cuantic Nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama ahora al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa. A la vuelta, como les digo, vamos a hablar de todos los detalles del caso Begoña y también de Pedro Sánchez que parece que se ha convertido en el club de la comedia. Pero también sabemos que no somos fiables. Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhouse te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhouse que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhouse más cercano. Señor Sánchez, váyase. Váyase, señor González, que decía Andar. Bueno, enseguida hablamos de lo que dio de sí la comparecencia de Begoña que como saben no quiso contestar al juez, también la novedad de que Barrabés ha sido imputado y que Vox probablemente también llame a declarar al propio Pedro Sánchez. Pero antes quiero que vean estas imágenes de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados haciéndose el gracioso sobre la ruptura de Pepe Vox. ¿Es algo definitivo? ¿Vox y el PP han roto para siempre o se están tomando un tiempo? ¿O es que empiezan una relación abierta a varias bandas? Qué graciosillo, ¿no? Así como en plan el club de la comedia. Yo no termino de entender. ¿Quién saque de lo que es? Tiene una risa un poco de persona no excesivamente despierta, ¿no? Esa risa que tiene así como automatizada medio camino entre robot y Frankenstein. A mí me resulta sorprendente. Por otra parte, Pedro Sánchez debe saber mucho de las cosas a las que se refiere porque como su suegro tenía ese negocio de saunas gays y luego un negocio en fin, relacionado incluso con prostitución según se ha dicho en varias ocasiones pues debe saber mucho de ese tipo de relaciones que si tiene una relación abierta que si va a volver que si no va a volver es que claro esa ruptura a él le quiebra el discurso el problema es que él ha elaborado un discurso de la derecha y la ultraderecha y tal todo seguido como un gusano y entonces claro ahora mismo ya no puede hacer ese discurso y el problema de fondo es que nadie en cambio le acusa a él de estar con la ultraderecha izquierda claro ese es el problema no solo con la alta izquierda sino con los ratas unos porque tiene una hegemonía cultural asentada desde hace mucho tiempo que le permite hacer ese discurso y en cambio en contra no se le puede hacer cuando él está cuando él está gobernando con toda la anti España militante con toda la anti España militante y hablábamos antes de si en España era o no rentable la violencia pues cuando uno mira al congreso de los diputados mira al gobierno y a los partidos que le apoyan estamos viendo al GAL estamos viendo a ETA estamos viendo a Terra Yura estamos viendo al FRAP y todos juntos nada menos todos juntos gobernando España ya fíjate si es rentable la violencia la violencia en España bueno como sabemos Vox decidió salirse de los gobiernos regionales el Partido Popular en su momento respiró medio tranquilo y ahora tienen que tomar decisiones podrían seguir negociando con el partido con Vox algunas cosas o no o echarse en brazos del Partido Socialista en Valencia ya han decidido iniciar esas negociaciones con el PSOE y con Compromís es que nos queda otra si si claro que nos queda les queda les queda les queda la geometría variable pero han tomado una decisión que es otra ya 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 pero a ver es que es una cosa que no era previsible que pasara y sobre todo Vox ha roto el gobierno no significa que no puedan pasar con Vox en los presupuestos por ejemplo claro pero lo que nos esperaba es que diera esta situación pero que Vox ha salido del gobierno no significa que el grupo parlamentario Vox pueda negociar si pero que no deja de ser un golpe de mano es decir del partido bueno es un golpe de mano pero ¿y qué? que no tiene sentido para la gente que ha sido simpatizante de Vox eso significa que no quiere absolutamente seguir los postulados para poder gobernar de qué forma o sea es que hay una cosa muy clara Luis pero bueno pero a ver cuál es el fin o de alguna forma el objeto de un partido político como Vox igual que el partido acabar con el gobierno que tenemos ahora mismo o sea el enemigo está en Moncloa bueno pues que para Vox no es el enemigo no está Moncloa para Vox el enemigo es Génova sí sí y para Génova quién es el enemigo claro y para Génova también Vox bueno pues ya pero mientras esto lo único que sale bueno al vice ha resurgido una fórmula de estas bueno pues yo creo que bueno pues de las que suele surgir de vez en cuando socialmente que aparece esta paradoja digo política social pero que es el que se ha llevado no sé cuántos escaños y cuántos votos es decir que a flaco favor se hace cuando lo que realmente se tiene que combatir y contra el que se tiene que ir es directamente con el que está en Moncloa con el que está en Ejecutivo pero para eso como que vamos a ver es que yo y te lo digo porque lo digo porque he estado relativamente cerca a Vox durante mucho tiempo antes de ser Vox y muy cerca de Santiago Abascal y desde el punto de vista profesional o sea pues bueno pues cuanto menos es decir dónde está realmente el peso específico de lo que era el partido político en su momento dónde está la Sivitolona ¿dónde está la Sivitolona? ¿dónde está? no pero digo gente o sea pero antes de la Sivitolona estaba lejos o sea que había muchos cambios no 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 sí 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 pero otros muchos más es decir como Sánchez el Real como Víctor como como el sí que sí es decir que era la parte la parte dura y núcleo duro es decir que es lo que se ha convertido Vox sabemos todo lo que se ha convertido Vox bueno pues es que todavía no parece que sean o no parece que son conocedores igual que en el PP que realmente el adversario político está en la Moncloa está ahora mismo en el Ejecutivo está en Ferrar bueno pero vamos a ver aquí en la relación entre PP y Vox hay un problema lo ha habido siempre de fondo de hecho la mayor parte de los votantes de Vox y así lo están expresando en las encuestas no es una opinión mía están muy contentos del paso que ha dado Vox para no mantener según qué gobiernos que presumen de votar con el PSOE el 90% de las resoluciones en el Parlamento Europeo verás el resultado bueno lo veremos pero en el Parlamento Europeo entonces no se trata solo de echar a Sánchez se trata de terminar con las políticas de Sánchez y el Partido Popular es continuista de las políticas de Sánchez yo quiero recordar aquí por ejemplo como Núñez Eijo el Partido Popular le ha hecho un sinfín de desplantes y de feos a Vox ha llegado Núñez Eijo a pedir el voto a Podemos para no tener que gobernar con Vox literalmente en campaña electoral literalmente y como esas le ha hecho mil y una entonces ha llegado un momento en el que Vox ha dicho hasta aquí cuando el Partido Popular cuando se suscita la cuestión que produce la ruptura evidentemente el Partido Popular al tomar la postura política no ignora que al posicionarse a favor de la cuestión de los menas va a provocar esa ruptura es decir Vox da el paso precisamente porque es provocado para que dé ese paso y tiene que poner una línea roja en un sitio y dice hasta aquí hemos llegado el problema de fondo es que el Partido Popular al ser copartícipe de la esencia de las políticas del Partido Socialista Obrero Español al reeditarlas al compartir la base de esas políticas al compartir la agenda 2030 que no olvidemos que la firma Rajoy al compartir las políticas de memoria histórica las políticas contra la vida al compartir las políticas de ideología de género etcétera que Rajoy no la derogó por eso no la derogó no es que la empezó a aznar y el señor Catalán ministro de justicia de sus gobiernos del PP dijo que se sentía muy orgulloso de la ley de memoria histórica cuando la señora Ayuso se desentiende por completo del Valle de los Caídos y no le da la gana literalmente declararlo bien de interés cultural para protegerlo cuando no le da la gana expresamente hacerlo evidentemente está tomando una actitud política que a su socio no le deja otra salida ¿qué pasa? que Vox no hubiera querido seguir en los gobiernos por supuesto que hubiera querido cualquier partido político hubiera querido pero llega un momento en que el PP se lo ha puesto imposible el PP ha provocado la situación el hecho de que el PP ahora en Valencia y probablemente en otras regiones se esté echando en manos del Partido Socialista y de compromiso claro en el fondo a Vox a lo mejor hasta le viene bien a medio plazo yo creo que hay un interés claramente sobre todo porque Vox ha puesto la mira en otra dirección y además hacia el este de Europa y lo sabemos porque ahí detrás es un medio de comunicación en el que hay una guarda en mucha relación con el partido y lo sabemos entonces con lo cual yo creo que está en el grupo europeo liderado por Orbán y qué pasa no, no, ya pero no pasa absolutamente nada que hasta ayer era del Partido Popular Europeo Orbán exactamente entre otras cosas pero lo que no se recuerda es que la gente que ha apoyado a Vox o sea el 90% del electorado ¿no le gustaría que gobernara un Orbán español? yo creo que sí bueno no lo sé te digo que el que ha depositado la confianza son todos ¿de dónde nace Vox? si Vox nace en el Partido Popular es decir Vox nace en el momento en que se separan José María Aznar pero ya no tiene nada que ver el votante de Vox si me permitís porque nos queda muy poco tiempo y quiero que hablemos sobre el caso Begoña porque como saben el pasado viernes fue esa comparecencia Begoña Gómez acudió con un buen tropez de policías estaba el jefe de prensa del Partido Socialista apagaron las cámaras de de tráfico de Plaza de Castilla en fin un espectáculo alucinante pero quiero que veamos algunas declaraciones que creo que son relevantes como saben el juez le pide a la Complutense que le informe de ese famoso máster y del software y la Complutense le informa de la información que tiene y le dice y le sugiere al juez que investigue supuesta o presunta apropiación indebida Feijos se lo requimina la Universidad Complutense pide al juez que investigue a su mujer por apropiación indebida tras hallar indicios en una investigación interna bueno y Feijos vuelve a insistir que es que no estamos hablando de la Universidad Complutense estamos hablando de una institución pública que sugiere que la mujer del presidente del gobierno ha incurrido en apropiación indebida lo vemos es una institución pública es una universidad pública es la universidad más numerosa de España que denuncia a su mujer y viene usted a hablar aquí de regeneración democrática claro hombre tiene a su mujer sentada en el banquillo de los acusados y ahora viene a predicar regeneración hombre aplíquese la en casa empiece en casa ahora Oscar Puente que la verdad es que casi siempre es muy poco fino esta vez esta semana ha hablado sobre este asunto de la Universidad Complutense y de sugerir esa apropiación indebida y él como letrado dice que no le termina de encajar una institución a la que el juez acude para pedirle un informe emite un informe en el que dice no encontramos nada que nos permita decir que ha habido irregularidades pero por si acaso usted investigue yo esto no lo he visto en mi vida sinceramente usted lo ha visto algo así yo no sé cuánto me imagino mi compañero buen ministro no sé cuánto ha ejercido de todas formas cuando a ti te piden un informe y sobre todo en una institución que es pública lógicamente tienes que y sobre todo porque se dicta por auto es decir que se le pida la documentación que sea requerida es decir lógicamente ha habido ha tenido que haber cualquier tipo de relación digo profesional y contractual con la señora con la señora Gómez y lo que no va a hacer la universidad es de alguna forma obviar o tapar ciertas cosas que a lo mejor hay también hay conflicto interno no pero independiente que haya conflicto interno entre el rector y el decano y tal y cual bueno independiente de usted de los conflictos me imagino que el titular sobre todo el que habrá hecho habrá pedido una determinada documentación que haya sido la documentación y que haya sido extensiva y lo que hayan querido decir reflejar es decir oiga mire aparte de esto hay otro tipo de situaciones que hemos tenido o relación digo desde el punto de vista académico contractual con la señora Gómez que es lo que ha querido decir y lo que me imagino que ampliarán si su señoría estima que tiene que seguir investigando por esa línea es decir porque se están diligenciando la instrucción del asunto es decir que puede tener muchísimos dedos desde el momento el que hasta hace poco era testigo ahora ha pasado a investigado es decir el señor Barabés a ver la instrucción puede ser yo maldigo el día que conocí a Begoña Gómez hombre no lo maldigas tanto porque tu patrimonio se ha inventado espectacularmente y aparte de eso y aparte de eso porque ahora se ha sabido que ha estado reunido con el presidente del gobierno en Moncloa más de dos veces o más de ocho veces y se ha es que Moncloa se había convertido en el despacho de operaciones particulares de la mujer o quizás también del propio presidente por eso Abascal pregunta oiga ¿cuántos CEOs del IBEX han pasado por Moncloa para sus negocios? porque esta es la pregunta clave puede que haya delito puede o puede que haya algo que desde el punto de vista ético y estético es inaceptable y políticamente por lo tanto totalmente rechazable pero la pregunta sigue encima de la mesa ¿cuántos empresarios han pasado por Moncloa a negociar algo privado? ¿a cuántos consejeros delegados de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer? ¿ha llamado o no ha llamado señor Sánchez? dígalo la pregunta es fácil ¿a usted ha descolgado el teléfono o no lo ha descolgado? ¿usted estaba presente en esas reuniones con Barrabés? porque Barrabés dice que sí que usted estaba en dos de las ocho reuniones ¿usted lo confirma o no? pidamos que pida el juez información a Adam Moncloa porque todas las entradas están registradas y hay cámaras claro yo Luis políticamente no confío absolutamente en nada es decir tú antes apelabas al buen sentido porque al final pues uno habla de las cosas que le son cercanas entonces tú decías por ética por moral que son criterios para ti operantes pero para Sánchez no entonces apelar a eso no tiene ningún sentido desde ese punto de vista yo espero y confío en la justicia Sánchez dijo antes de que empezara este proceso cuando estaba empezando las primeras denuncias que todavía tenía confianza en la justicia a mí me pasa un poco lo mismo digo que todavía tengo confianza en la justicia pero regular pero lo que está muy claro aquí es que la cuestión de Begoña Gómez no afecta a Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez sea el marido de Begoña Gómez lo cual ya sería muy grave pero no es por eso es porque en la acusación está en curso el papel de Pedro Sánchez en todo este asunto es que Pedro Sánchez es colaborador necesario en la comisión del delito en la perpetración del delito esta es la acusación es que si hay tráfico de influencias es por él con quien se trafica la influencia con el marido claro no es porque el suegro porque el padre Begoña Gómez tuviera las saunas gays no es por eso es porque mi marido es Pedro Sánchez o sea esto es lo primero y lo grave y ya hilando un poco con lo que hablábamos antes lo grave de este asunto es que tú fíjate lo que ha sucedido en cuanto empiezan a aparecer este tipo de acusaciones uno de los denunciantes es ultra derechista el otro es ultra católico todo es ultra algo siempre es ultra algo el otro es tal no sé qué bueno empiezan a aparecer este tipo de cosas y salen los periodistas supongo que los de la asociación de la prensa muchos de ellos salen los periodistas esparciendo bulos e investigando al juez ¿creéis que los periodistas de público del plural de tal estaban investigando las acusaciones o estaban investigando a Begoña Gómez no estaban investigando al juez para poner de relieve que se había construido una piscina sin los perceptivos permisos municipales o algo así y luego lanzando el bulo de los dos DNIs es decir la prensa en España está para eso la prensa en España está para eso está para que cuando un juez va a en el cometido de su de su profesión va a enjuiciar a la mujer del presidente en lugar de apoyar al juez en lugar de vestir al juez y de lanzarle el mensaje de oye cuentas con todo nuestro apoyo para lo que tengas que hacer para hacer justicia no cuidado que estamos aquí para morderte hay que matar al juez son los caniches del gobierno de hecho hay rumores ahora de que el gobierno podría presentar una querella contra el juez bueno pues que lo hagan yo creo que va a ser interesante ¿en la querella fundamentada ¿en qué? en nada como dicen que no hay nada y es que lo que no entiendo si no hay nada como dicen reiteradamente que todos son bulos y no sé cuántos y tal y cual ¿por qué no habla? bueno una estrategia de defensa me parece lamentable el viernes no quiso hablar por eso en la declaración pues por eso si no hay nada es una estrategia de defensa lamentable luego ¿por qué se callan? obviamente probablemente hay algo pero quiero que vean quiero que vean la estrategia de relato que es muy interesante lo primero que se dijo fue vale son recortes de prensa pero no hay ninguna denuncia luego dijeron bueno sí hay denuncia pero solo de un grupo fascista luego bueno son tres grupos pero la audiencia provincial pues lo va a archivar cuando la audiencia no archiva dicen bueno pero Begoña no está imputada cuando imputan a Begoña bueno han imputado a Begoña pero es una ciudadana anónima hombre ciudadana anónima pero con 200 policías y además entra por la puerta del garaje y ni siquiera la complutense la acusa de nada la complutense la acusa porque esto es una persecución inhumana es una sinvergüenza pero Sánchez no sabía nada Begoña lo hizo por su cuenta parte del relato o Sánchez lo controlaba todo pero ya no quedan medios que lo publiquen este es el debate en el que nos encontramos desgraciadamente ahora según ese catedrático ese experto doctor en derecho que es Oscar Puente lo que cree es que lo que hay es una persecución a la mujer del presidente y que están rascando debajo de las piedras se empezó la denuncia por el tema de Europa se acordarán ustedes eso ya nadie habla de ello ya se ha terminado después se abrió el capítulo de Barrabés claro el capítulo de Barrabés pues ya esa fuente se agota se agota porque tampoco hay nada no hay nada ha habido declaraciones de testigos dos informes de la guardia civil no hay nada entonces se abre la pieza de la complutense en fin yo creo que se le está haciendo una auténtica labor de inspección a la vida de Begoña Gómez a ver si se encuentra algo y esto desde la óptica penal es inconcebible porque esto es una investigación prospectiva en toda regla prohibida por la ley bueno Oscar Puente insiste en que los dos informes de la UCO dicen que no hay nada que es lo que están diciendo todos los medios de comunicación cercanos al gobierno pero es que la UCO no dice ni que haya ni que deje de haber cuenta hechos no califica califica al juez y el ministerio público hombre pero que es eso de que la UCO dice que no hay indicios de criminalidad la UCO no dice nunca nada ni que los haya ni que no los haya estos son los hechos pero no claro y será el juez y el ministerio público pero eso es eso a ver cuando 50 diligencias previas es decir que esta manipulación que la hemos escuchado esta semana 200 millones de veces de que la UCO con dos informes dice que no hay nada hombre por favor háganos el favor de leer los informes pero que puede decir el que de alguna forma habla por el gobierno que va a decir más que va a decir ha dicho usted que doctor yo no sé si te tiene no no lo he dicho era irónico te lo digo los que tenemos algún progrado digo más que nada porque ya me lo curré hay otros que no es decir en el caso este concreto del señor Bustos es decir que no no sé exactamente lo que tiene es decir lo que tiene que decir es porque está obligado a decirlo don Luis es decir no tiene otra fórmula de decir de defender si no se habrían acometido desde el punto de vista legal un montón de de proyectos digo desde el punto de vista profesional digo como abogado para combatir todos los bulos que se han ido diciendo es decir oigan usted está difamando de mí me está diciendo que si yo soy es abogado de la defensa que pasa que no se ha quejado igual que en civil hay remandar convencional es que no voy es que voy yo contra usted es que me está usted diciendo pero no existe por cual que va a decir el señor Bustos Paz tienes la sensación puente puente tienes la sensación de que están perdiendo la batalla del relato de que están perdiendo sí porque es que están inventándose historias pero es que oiga pero que si no hay nada porque eso de que crees que son ultraderechistas de suerte católicos todo eso muy bien pero hay o no hay se reunió o no se reunió descolgó el teléfono o no descolgó el teléfono firmó una carta o no la firmó y la responda tengo la sensación como tú dices de que han perdido el relato y va a ser muy difícil que no lo pierdan con independencia digamos de la deriva judicial del proceso o sea efectivamente comentaba Mitocayo hace un momento dice bueno puede acogerse a su derecho a no declarar efectivamente puede hacerlo pero para la gente del pueblo es decir la sensación que se da la imagen que se emite es que si tú no tienes nada que ocultar tú vas allí cuentas tu versión si no la cuentas es porque temes meter la pata en algún aspecto entonces tienes que cuidar el relato eso lo piensa la gente del pueblo y lo piensa el juez probablemente también y lo piensa el juez sobre todo lo primero cuando te detienen imagínate una detención porque supuestamente has cometido cualquier tipo de delito te llevan a las dependencias policiales lo primero que te hacen es decir poner un abogado a tu disposición si lo tienes familiar lo tienes familiar y si lo tienes privado lo tienes privado o si no pides uno pero lo que siempre por lo menos aconsejamos profesionalmente es que antes de y que hables en la comisaría esté tu abogado esté tu abogado en presencia porque luego puede complicarte mucho de la forma en la que cuentas y sobre todo en la que redacta pero eso es de cara a la policía estamos en otro escenario en este caso pero en este caso para seguir una estrategia es lo que intentaba empezar desde la base es decir tú no dices nada y te acoges al derecho de no declarar en la comisaría si no está en presencia de tu abogado para que no cometas un error que luego procesalmente o desde el punto de vista de la defensa tuya puedas tener un problema cuando haces esto lo mismo en sede judicial en una instrucción como el caso que son unas diligencias previas haces lo mismo es decir lo que tú tengas a declarar para saber para saber tu defensa que en este caso yo no sé quién la lleva en su momento el abogado dijo que no tenía ningún problema que no había declarado el día 5 no había declarado porque no sabía de qué se le acusaba bueno ahora ya lo sabe perfectamente ahora dice que no declara pero no es porque no es porque no es porque no declara es que dijo que estaba deseando declarar para colaborar con la justicia pero si ahora no declara es que no quiere colaborar con la justicia bueno pues ahora tendrá que colaborar a lo mejor tendrá que colaborar su marido pero ellos en la primera declaración que hizo la señora Gómez no declaró porque supuestamente había otra supuestamente había otra querella contra ellos y no se había informado con lo cual crea sin defensión crea sin defensión oye que su marido que parece que no tiene ni mucha relación resulta que conocía perfectamente la querella porque la llevó a la sesión de control del congreso pero bueno ese matrimonio no se comunica muy bien a pesar de que es un hombre enamorado vale pues muy bien pero es un indefenso pues muy bien vale pero ahora ya lo sabe y ahora ha decidido no colaborar con la justicia bueno pues que conste en acta claro claro bueno vamos a ver que es lo que da de si el juez instructor el juez instructor es el que exacto exacto es lo que está haciendo perfectamente bueno muchísimas gracias un placer caso Begoña que va a ser sin ninguna duda clave para el futuro político de España nosotros nos vamos el próximo domingo volvemos que tengan muy buena semana que tengan muy buena semana